...diferente, segundo recorrido, 1 metro 60 centígrados de altura. Está en pista el número 1, Almir Riesle, con el señor José Manuel Ibáñez, de Club San Cristóbal. En el primer recorrido terminó con 8 puntos. Se prepara con el número 2, Atlético Zeta, y el número 3, Papete Gaseba Amar. Segundo recorrido al 1010. ¡Vergir! ¡Corre, corre! ¡Gracias! 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 Al mil diez de José Manuel Ibañez termina este segundo recorrido con 16 puntos en 75 segundos y 7 centésimas.